Entregan comisiones inspectoras 1 y 3, informe de resultados de cuentas 2011. La entrega fue realizada de forma documental y en medio magnético a cada miembro de las comisiones orgánicas. En sesiones separadas, los diputados integrantes de la primera y tercera comisiones inspectoras de Hacienda del Congreso del Estado recibieron el informe de resultados de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2011 que les corresponden, el cual fue rendido por el órgano superior de fiscalización, OSFE. La presidenta de la primera comisión inspectora de Hacienda, Yolanda Rueda de la Cruz, entregó de manera documental y en medio magnético el informe de resultados de las cuentas públicas 2011 de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de los institutos electoral y de participación ciudadana, tabasqueño de transparencia y acceso a la información pública y del Tribunal Electoral de Tabasco. Acordaron un término de cinco y seis días, respectivamente, para que los diputados entreguen su propuesta de trabajo y establecer el programa de revisión de la obra física. Más tarde, sesionó la tercera comisión inspectora de Hacienda, que preside Agustín Somellera Pulido, quien hizo lo propio al entregar los informes de fiscalización a los municipios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Ulmanguillo, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Paraíso. Los integrantes de la primera inspectora de Hacienda acordaron reunirse en un plazo de cinco días, para presentar una propuesta de programa de trabajo para la revisión documental y física de las obras de las cuentas públicas 2011. En tanto, los diputados de la tercera inspectora, harán lo conducente dentro de seis días. ¡Gracias!